A todos los compañeros, candidatos y militantes de la lista Reencuentro Peronista por la excelente participación que han tenido en esta interna y también quiero agradecer a todos los compañeros y compañeras que han sido candidatos que han aportado en sus equipos técnicos, no solo desde este último tiempo, sino durante más de un año a la candidatura y a la construcción que ha hecho el compañero Gastón Ungar con muchos plazos. Todos hemos apostado mucho, todos hemos militado mucho, con matices, con diferencias, y como lo dije acá en un loco que organizó Gastón el 25 de mayo, aún también con nuestras propias limitaciones. Pero todos y todas ambicionamos un peronismo unido, grande y tenemos como centro una ciudad que tenga como premisa la justicia social, la inclusión y el desarrollo para todos y todas las noches.